Vale, este fue el draft de Civis Bueno, tiene poco sentido hacer esto Monimo que eligió primero Arabia, era de esperar Gauss Hamburger, vale También puedes esperar de alguna manera Moni, Bypass y Carlo Africano Gauss, Cuatro Lagos y Habub Gauss es probablemente El jugador a priori Más flujo de la liga, pero yo creo que Tiene potencial para sacar partidas con estos Mapas en general que hay, este pool de mapas Y es muy bueno en mapas de tipo Agua, ahí puede sacar Entonces este último pick, Team Islas Puede ser bueno para Gauss Puede ser bueno para Gauss este mapa Debería ver el chat yo, pero bueno No se comenta nada Luego de Civis Para quitar a Mongoli Chino, para el carro Africano, no, no hay carro africano Entonces para el Hamburger, bueno, en general Moni se da bastante bien los chinos, así que no está mal que los quite Gauss Luego se quitó italianos Para las Islas, tiene portugués Vicentino también es bueno Que el bizantino yo imagino que lo veía en Hamburger Vikingo, japonés En japonés muy bueno en Hamburger Vikingo más para Islas Luego tiene el lituano y franco para Arabia Tiene mayas y inglés para Arabia Bizantino para Team Islas o Hamburger Y portugués, no, portugués para Team Islas y portugués Y bizantino para Hamburger, parece bastante claro Los matchups que va a haber Entonces una vez visto esto Pongo esto por aquí Pam, pam Y esto Y let's go Puñetas extra esto A ver Cargando Cargando Uy, tengo que ver los nombres del streaming Tengo que me carga eso Pero bueno Ahí está Gauss contra Moneimon Game 1 Quítase un poco grande el símbolo Y se puede mover más a la derecha Así que vamos a aprovechar Es que lanza y no lanza Pum, pum, pum Pum, 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 pum Vale, pues aquí tenemos Me está viendo Me está rayando bastante Vale, me está grabando mal esta mierda Escogimos la pantalla Ahora ya ve esa mierda Pero bueno Vale Todo el juego es ovis Se debería ver el partido ahora mismo Pocholo, bueno es Pocholo, por cierto Perdón por el cambio tanto de escena Pero ya deberíamos estar Sí, veo que así Moneimon Contra Gauss Jugando Japonés Contra Vizantino En Hamburger Hamburger Este mapa tan particular En que el minimapa Recuerda a una hamburguesa Ese filete de madera en medio ¿Qué tiene ha sido más curioso? Pues tenemos agua por fuera Una madera muy estrecha en el medio Que tienen que compartir ambos jugadores Bueno, estrecha relativamente Pero esta es a distancia de torre Perfectamente Y una delgada línea En la que pelearse Pues jugada más habitual Es Irawa Más Torres en medio Qué guay tiene el japonés Que cuestan Poco los madreros Cuestan poco los mineros Que le interesa poner en piedra Y oro Que cuestan Las pescas más Mejores pescas Más Más aguante Por otro lado Vizantino Los brotes Pegan más rápido Que se nota bastante Ciudad y castillos Edificios que más vida Que se nota mucho Para las torres y los puertos El extra S de visión Del Townwatch Gratis al llegar a feudal Porque directamente Donde está el otro Madrero Las dos son civis Buenillas Con buenos bonus De agua Menos bonus de agua Pero Bueno en realidad Menos bonus económico Pero mejor militar Ahí se va moviendo ya Y seguramente el japonés Pueda meter antes el puerto Porque ese tiene Más 50 de pesca Que se nota Puede meter Tranquilamente 4 en madera Ha hecho un huile Un poquito diferente Pero para acelerar Un poquito más Incluso el puerto Ha metido Yo solo voy a meter Pues el cuarto Luego el siguiente El que va a hacer el puerto Hace también la casa Pero bueno Perfectamente así ¿Le da para meter la pesca? Todavía no Ahora sí le va a dar ¿Cuánto cojo? 5 más de madera Por su parte Caos Mete ahora el puerto En general voy a intentar Hacer las series Un poquito rápidas Porque como voy a hacer Partidas grabadas Habrá gente que ya El resultado Seguramente lo conoce Mucha gente Y es así Aligeramos un poquito Y entre Más o menos Una hora por serie Comerás cada serie entera En sexta madera Ya está Pues pensando Donde pasa Feudal Moneimon Está haciendo telar Vamos a coger oro También vamos a coger piedra Así que seguramente Juegue torres Y brulotes Que estaba esperado Por su parte Gauss Pasa un poquito Más tarde Y en aldeanos Tiene un aldeano más Todo se ha dicho Ahí va a meter Maderero Y que le va a faltar Un poquito De madera Para hacer Minero Que puede meter Aquí un minero Muy aceptable El que puede coger Con un pal de De unos piedra Y con otros 4 o 5 Estupendos en oro Mientras que Moneimon Ha tenido que meter Dos Pero claro Son japoneses Así que no hay problema Poner a puertos Uno contra uno En que esta aldeana Puede ser que Va a meter un segundo Volvemos izquierda Volvemos derecha Vale Sin seguridad Con seguridad Depende que Gauss Meta El puesto avanzado A ver Que ve de sobra Yo creo que no le hace falta Que con los madreros Ya ve Esto Fijaros que Esto lo está viendo El maderero hasta aquí Esta es la visión Del puesto avanzado Y esta es la visión Del maderero Así que yo creo Que le veía perfectamente De acoger madera Sin tener que meter El puesto avanzado Tampoco pasa nada Porque total Como van a conjugar torres Pues la diferencia Es mínima 5 de piedra No se nota mucho Puertos Dos Contra dos Tres pescas Solo Money Y por ahora Gauss Renuncia A la madera Tampoco es que ha metido Telar en feudal No en dark cage Interesante Y ya está metiendo El Parque de transporte Si es muy necesario Porque necesita Como sea Irse afuera 150 de madera Vale Scout Que lleva Desde dark cage Vale Los brotes Que se mueven El paseo es largo Ha dado tiempo A sacar el Marco de transporte Antes de que lleguen Los brotes Y eso que Pasó antes Y que antes Ha metido brotes Entre medias La diferencia De como gana El bizantino Es verdad que tiene La lealos Reparando Pero aún así La diferencia La ventaja Se nota Esto es Malísimo Para Gauss Tiene poquísimo Le ralentiza muchísimo La reducción de madera Y me parece un error Por parte de Gauss Que no lo haya metido Contra torres No para tirar la torre Sino para Forzarle el maderero Aunque es verdad Que a 50 de madera El maderero Para el japonés Te importa poco Así lo más grave Es tener que hacer Un transporte Y moverte fuera Y la parada de tiempo Por supuesto Que lleva Gauss que lleva Dizaldenos fuera Por ahora En agua Barquito para allí Barquito para acá Demo que pasa Demo que vuelve Demo que se estrella Ahora mismo Sí, no estoy de acuerdo Con la jugada de Gauss De regalar la madera Yo creo que metes Alguna torre Y al menos Le obligas a tener Que meter un transporte Y el mareo este De tener que irse aquí Parece que quiere Meter más agua Gauss De tercer puerto O sea Por este rollo Sí que merece la pena Yo creo que meter Torres al japonés También Metes una aquí Metes una aquí Metes una aquí Y si quieres una puerta aquí Ya tienes cuatro torres Y ya con eso Le quitas toda la madera Del centro Podía haber metido Madera aquí Pero claro Le cuesta Enciendo madera Pero al menos Se permitía estar trabajando Un poquito más Y obligaba a Moni A meter otra torre Si quería Quitarle esa piedra De esa madera Aunque la ve perfectamente Se ve que Moni Ha sigo Se digo Gauss Sigue jugando Agua Y que Moni Puede que se haya confiado Un poco Moni está subiendo A Castillos Algo antes Tenemos un mercado ahí Parece que han jugado Algo con los recursos Tiene cero Granjas Y solo tiene tres pescas Así que parece lógico Moni es que tiene Alguna pesca Pero en principio Cabe pensar que también Haya vendido Y se me acaba de morir La pantalla secundaria Ahora parece que vuelve Pero son fallitos Que es posible que ocurran Y que hagan que deje de ver el chat Llegan a Castis Bueno que ya ha preparado el transporte Hace un rato Bueno en realidad Hace mucho En TTC También es normal Que cuando no tienes oro Si no tienes madera Pues cebas el oro Y te compras el pase Miramos un poco Pasamos a Castillos Bueno y jugando A Ginete ahora También tiene armadura Va a intentar Un ataque por aquí Por el lateral Con Marcos Según llega A Castillos Con la mejora Pero no sé yo Cuán efectivo va a ser Sabiendo que Gauss Es bizantino También tiene un buen Pelotón de barcos De hecho ha ganado La pelea sobradamente Bueno y que se ha dividido De TTC en el medio No es un sitio Bueno a priori Porque suele estar muy peleado Si es verdad Que si lo tienes Pues Un montón de madera Uy Uy Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Aldeanos Que han matado Esos dos jinetes Bueno Sneak ataque de Money Me hubiese gustado Ver más el más uno Ataca Que más una defensa Creo que Apenas se había notado Armadura Y sin embargo Más uno de ataque Pues siete Aldeanos Podría haber sido nueve Ya dejamos aquí atrás Veinte Aldeanos Casi diferencia A favor de Money Aunque es verdad Que está Pondiendo el agua No 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 está Pondiendo el agua Sigue peleándola Es un agua Que es muy difícil Acabar de ganarla Porque es enorme Es un recorrido enorme Entonces En lo que llegas De un lado a otro Ya te saca ese barco Además El otro Con el tricante Y tú piensas Bueno ya dejo el agua Entonces dejo de meter barcos Y luego mete barcos Y vuelves Y sumas Y vuelves Y bajas Y marear la perdiz Jugando ahora más Con granjas Gauss Por su parte Mónito Ya mantiene Algunas pescas Con vida Reliquia por ahí Eso siempre está bien Va a intentar Convertirle el barco Estoy cogiendo En el correcto Oh Lo mató Monje Mientras tanto Asedio Doblemonasterio La jugada Que no le gusta Nada a Money Pero bueno Ahí la debéis Haciéndolo Ahora parece Que es un Clown de arena Money El agua No es muy contestada Aunque sí que hay barcos Difícil de saber Si en este mapa Merecen más los blotes O las galeras Por eso que he comentado Antes de la distancia Entre los puertos Y que siempre puedes Echarte para atrás Y para atrás Y para atrás Y que luego Por supuesto La oportunidad Que te permite En las galeras De atacar Esos de anos expuestos Y más aún Hacia afuera Es que el blote Lo alcanza que tiene Es ridículo Y apenas te permite Ejercer presión Sobre tierra Este scout De los tres monjes Ha parado Dos Voy a intentar Ahora es la conversión Yo creo que es un error Eso Y uff Uff Dos monjes Por un scout Muy barato Bueno Y la salida De eso Ahora quizás Le devuelva la jugada Está atacando Al que no estaba convirtiendo Mata uno Y si eso Suprime Pues un monje Por dos monjes Y un scout Con los blotes Puedes hacer la pinza Con los blotes Puedes hacer la pinza Es verdad Pero es larguísimo El recorrido Y es muy fácil Comerte demos Creo yo Creo Obvio que Si te come O sea Puedes poner por ejemplo Aquí una casa O un puesto avanzado Y ya ves lo que viene Y tienes tus puertos Aquí Y te da tiempo Yo creo A reaccionar Castillo Para defender Los oros De Gauss Esta zona de tierra La hamburguesa Es importante El oro y la piedra Que tienes Por ello El saturar No es ninguna tontería Cuando uno piensa Que va a perder el agua Es muy fácil Que una vez que pierdes el agua Pierdas esta isla central Que es donde Tienes casi todo Y por fuera Pero ya está desarrollado Entonces saturas el oro Y saturas la piedra Y al menos Cuando venga el enemigo Ya no le quedan Muchos recursos que coger Porque claro Que le queda toda la madera Un asteroide también Por fuera Me da una posición De clara ventaja Lo mismo para Money Gauss pues Tiene sus Dos TCs Y poca tierra Si es verdad Que al ser bizantino A lo mejor Pasar rápido a Castilla Imperial No parece que sea el caso Uy mil de madera Que bonito Sigue con dos puertos Ahí que regalando barcos Creo que el KD en agua Tiene que ser mejor Para Gauss Fijaros que está positivo Yo sé que ha perdido Un montón de aldeanos Uff Parecido el Match Ahí Lece Tenía que haber metido Redemption hace tiempo Yo creo Ahora está metiéndola Le convierte una Empieza a marear Con la otra Le convierte la otra Uy perdón los jinetes De repente se pone Muy cerca en score Creo que Money está Concentrado un poquito En este momento De partida Que ha perdido todo Su pus en tierra En unidades Era barato Pero Edificios Pues ahí tiene Casi 500 Incluso más de 500 De madera Es que yo creo Que con demos En este mapa Puedes hacer mucho daño A esas pelotas De brulotes Sobre todo porque Con el grupo grande De galeras Fuerzas bastante A que se aglomere El otro Lo gana Y seguramente Mate a este después El jinete Avisando A Osde Diciendo Oye Que también Tengo tierra Mete monasteria Para responder Acábalo Acábalo Uy El dolor Tendría la flecha Para defenderse El STC Uy Castillo en el medio Es doloroso Es castillo Este castillo Demonís Está muy fuera de posición Está pasando imperial ya Una X Ah el brulote Pasan que cosas Tc 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 Chaos Tiene más fuera Pero ninguno Otro tiene gran cosa Pasan de imperial money Con más aldeanos Aquí lo he recortado Un poquillo Este castillo aquí Bueno Esto ya Uff Mala situación Yo creo que para Gauss Picará su imperial money Y empieza a tirarle Este castillo Y luego Le abrirá Vale Le convertirá El taller Hostia La convertirá enseguida Un brulote rápido Si es que lo mete El podría ayudar A recuperar todo el agua Tiene buena cantidad De granjas aquí Fijaros Bueno y aquí En esta tierra Tiene sus casi 30 granjas No es cosa menor Dicho de otra manera Es cosa mayor Llega el imperial Brulote rápido Buena mejora del hacha Y por supuesto Lanzapiedras O como le gusta No Pensaba que era un samurai Pero no Lanzapiedras Lanzapiedras Y empezar a tirar Uy Mira 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 Esto ahora ya Brulotes a tope de parte de money Picando ahora Gauss Bueno picando Casi Este castillo Lo tiene chungo Es verdad que es bizantino Y tiene sus 6.000 Algo de vida Tiene ahí piedra Bastante Gauss No sé que lo dura Este imperial Pero no sé yo Si llegará a sacar Si quiere un lanzapiedras Poto el dano Que regala ahí Pues no Llega imperial Por poco 15 aldes a favor De Gauss Controlando un poquito Uy Castillo en la esquina Con un puesto Lanzado Bueno ya está abierta Samurai por supuesto De money Como le gusta esa unidad Solo dos treps Bueno Agua Ya no solo la cantidad de barcos Sino la cantidad de puertos Casi 10 puertos Incluso más En algún momento puede Un montón de barcos Y fijaos la cantidad de madera que tiene Y ahora ya sí Cambiando a Galeón Me parece la unidad óptima Ese lanzapiedras Y lo voy a regalar Gracias money Un samurai No lo salva Hostia Hostia Pues gana el samurai Al Al catafracta Prácticamente Tensa ultranza Del castillo Por parte de Gauss Lo salva Tiene cañón Una de las pocas Ventajas Que va a tener Ya en este matchup Dino De lanzapiedras Pero Castillo Money ya Imponiéndose en agua Uy Un castillo ahí Buen castillo Mario Puede que esta partida Se alargue Parece que Gauss No quiere No quiere rendirse No se va a rendir Va a seguir peleando Money pillando mapa Por fuera Ahora también Avanzando con castillos Hay bastante Piedad en este mapa Por lo que veo Uno, dos Cinco castillos Van ya Es verdad que En la isla del medio Y a Money Ya solo le queda Madera Y algún recurso extra De El señor Gauss Uy Uy Puede ser ahora Money el que empieza A perder terreno Me gustaría ver Un cambio de unidad Por parte de Gauss en medio Solo Asedio No conquistas nada Parece que quiere insistir En el agua Buenas Tifur Money tampoco Tiene claro Tu composición de arma En medio Tiene 13 samuráis Money es el ejército Más grande del mundo El más potente Dudas Me van a ir mejorando A la infantería Viendo más samuráis Con una ventaja De casi 35 de población Arriba en army Arriba en aldeanos Por poco Pero arriba en aldeanos Oh Un rayado de jinetes Pero empieza a preocuparme Porque es la zona de fuera Del mapa De Gauss Veo mucho inactivo Y veo que se está quedando Sin terreno La verdad que este es un mapa Que va Va transicionando bastante A lo largo de la partida Que ya no es solo moverse De dentro a fuera Sino que es fuera Cuando Donde uno ya empieza a tener Casi toda la eco Y donde Va a ser importante Pelear Bueno que siguen cargando Los 3 TC Fácilmente A ver aquí Tiene que pelear muy bien Gauss Y por ahora no lo está haciendo Uy Que fuerte Pegan los samuráis Parmaridad Joder Ha perdido casi tantos Catafractas como samuráis Le tira el castillo El japonés Bueno Si seguro que no va a sacar Más samuráis Aunque está haciendo Otro castillo Y atrás Mone Por fuera Tanto pasivo Tema Vamos a acelerar un poquito Y siguen con sus samuráis Ahí lo lanzan piedras Ahí lo lanzan piedras A todo a poco lo lanzan piedras Atacando estos laterales Creo Gauss Que está empezando a hacer Un poquito De cucaracha Aunque Existe la posibilidad De que recupera el agua Intentar ahí la pelea Esa es buena para Gauss Ahora sí Debajo del castillo Y los samuráis Están muchos tocados Catafractas Sí que le ha pegado El samuráis También Ha intentado matar Los cañones Y no ha rascado Nada El samuráis Abajo Está bien Intentado hacerse fuerte En el medio Gauss No es fácil Ha intentado tirarse A por los Monjes Y ha salido muy mal El castillo Que va a caerme A mí No tiene el volote rápido todavía Moni que empieza a pensar En Kataperuto Torre De guardia Vamos por su parte Emicrando cañones A ver qué hace con ellos Pero me da a mí que Chichi Chichi 0-1 Tía de Gauss Es la partida de Moni Perdón Error de Gauss Yo creo que es No meter torres A la madera Que el otro sea japonés Para forzarle ¿No? A moverse Moni ha estado muy cómodo Haciendo eco en medio Y aunque Los brotes fuese mejor de Gauss Ha logrado Ganar el agua Con buen movimiento de Moni Ha sacado bastante ventaja Ha matado muchos aldeanos Y luego en La ventaja del pase imperial Ha ganado completamente El agua de Moni Que era muy importante Y en el medio Estaban bastante parejos Aunque con más eco Moni 0-1 Estadísticas Bueno Pues sí Moni ha aplastado en eco Encaedi Pues más o menos Tampo igual Vale Danos casi igual Pero en realidad Ha ido casi siempre por delante Moni Cuando llega Moni acá Imperial que Está ahí ahí El escuro Cero euro Game 2 Este pasado Ya era el mapa de Moni Ah no El de Gauss Claro El de Gauss Ahora es el de Moni Arabia Clásico Franco Contra Mayapen Civis del Conquerors Por ahora Todas Mapa de Moni Frontal Abierto Amplio Aunque por lo menos Tiene madera detrás O detrás Las vallas Lateral Pero en colina Un poquito lejos Por su parte Gauss También tiene un frontal Amplio Con oro delante Piedra delante Piedra delante Oro Lejísimos Vallas peores Que las de Moni Bueno muy parecidas Pero al menos Las de Moni Tenía un bosque cerca Así que a lo mejor Concentra más aleganos Ahí Una de atrás Madera detrás Y uno de secundaria detrás Creo que el mapa ¿Por qué baneo Mongol y Franco? El mongol es para Cuatro O sea digo Para el delante Es para hamburger Y Pues yo que sé No quería jugar contra el mongol Baneos No eso Banear civis fuertes Banear civis contra las que No te gusta jugar Contra las que A lo mejor no se te va Particularmente bien Abre milicias Gauss Comentaba que me gusta Más el mapa de Moni Aunque los dos son malísimos Pero creo que esto favorece Al Al Franco Que el Maya Siempre va a intentar jugar Una cosa más cerrada Más de arqueros Y el Franco Por supuesto Caballo 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 Vemos un trus Uy Uy Que te pillo la aldeana Que tengo águila Que no ves como mete Bueno Pues venga Por tu casa Le he dado dos golpes Bueno Creo que esto procede Venga Todos podemos ir jugando A la partida Bueno Y pillando madera atrás Y el trus De Gauss Al final Va a ser de tres Clásico Dos de tres Maya ¿Por qué Tifur? No sé ¿Cómo se puede? Bueno Y que está No está siguiendo Los milicias No sé por qué Y que es Perfectamente consciente De que le vienen Se ha gualeado Y todo lo que tiene adelante Le falta por cerrarse esto Que ya Lo va a tener Con una casa y una empalizada Así que los milicias De Gauss Más allá de ralentizar El cuartel Poco van a poder hacer Uy Acá te pillo Vaya cagada de Money Bueno Bueno es que está Bastante mal cerrado Eso Aldeana Ay Ese águila Se para o no se para Ya está muy cerca Si la mata Pierde el águila Mira Perdió el águila Y ni siquiera la mató Y una Milicia Muy fuera de Una milicia tocadita Así que sin cuartel Money todavía Ya está prácticamente en feudal Es verdad que ha tenido Poca madera Por la tontería De este De gualearse Un aldeano por ahí Dos sin madera ahí Ahora mete el cuartel Super tarde Gauss que tiene una granja Y está metiendo Segunda madera ahora Acaba de clicar Hace unos segundos Va a meter tres en oro Para empezar A crear arqueros O hombres de armas Ahí se lleva un besito A los aldeanos Y ahora rascándolo Como más que puede rascar ¿No? Al maderero Que al final Tiene casi la misma vida Que una casa Y armadura Es verdad que tiene más Pero Cuesta cuatro veces El mismo precio Así que A costes Es mucho más caro Reparar Un maderero Que una casa Y encima está en colina Así que le pega fuertísimo Pues ya se lo tira Bueno y que tiene comida Tiene 300 de comida Yo no sé si ha podido meter el hacha No No lo ha metido el hacha Muy triste Creo que subió con 20 O así Otro besito para el scout Tiene el establo Y ya tiene un aldeano parado Ahí reparando Esa arquería me hubiese gustado Un poquito más adelante Pero también entiendo Que quería meterle cerca del TC Para no exponer los aldeanos A los scouts Ya llegó un lancero A esta madera Estos están parados ahí Bueno Pues ha conseguido ralentizar Bastante al Franco Y Moni por su parte Está priorizando Aldeanos y granjas Por encima de Army Aunque tiene 3 scouts Ahora sacando un cuarto Estamos ya casi en el 12 y medio Tiene que haber matado Las ovejas Las ciervos Con esas milicias Eso podía haberlo hecho antes Y pierde las milicias Finalmente Horrible engage Para Gauss Pero bueno Gano tiempo Ahora cerrando Moni Por ahí Por el costado Imagino que más adelante Intentar cerrar por aquí Y por el frente Vale Parte Gauss Todavía Concentra Todos los recursos Muy cerraditos Esa madera está desprotegida Contra 5 scouts Un lancero nunca es suficiente Para eso Uy Vale Lo ha visto bien Tiene flecha Y no le da tiempo A cerrar Muy rápido Gauss Con los 3 arqueros Iniciales y los lanceros 6 scouts Lo va a ganar Pero le va a rascar Ay que pena Que han pegado los lanceros A unidades diferentes Quizás saque 3 scouts Un cuarto No Si hubiesen pegado Los lanceros al mismo scout A la vez Podían haberlo Hecho Podían haber Matado un scout Quizás o dos más Bueno Moni se cierra la fronta Al final La arquera no hacía falta Para nada Su parte Gauss Que va haciendo su Esquinita del mapa también Mientras esté Abierto Gauss Le merece la pena A Moni Ir guerrilleros Ay 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 What the fuck The money Te dormiste amigo No he entendido Esa pelizada Pero vale Esto es muy poco Para ir forward Creo que no he visto La arquería Gauss Que entiendo Que quiera forzar Esa arquería O A ver si rasca algo Por algún lado Acaba patrullando A disparar una Empanizada Ya le he avisado Que viene Lo que en realidad Está haciendo es Me querer Contra esos 2 scouts Que le estamos Volviendo un poquito Loco La segunda arquería Ahora Pase a castillos Yo imagino 400 de madera No está nada mal 160 money Le falta Muchísima comida Esa arquería forzada Y solo tener 12 granjas Se nota Muy lejos de castis Te merece la pena Ir a por Dos arqueros sucios Yo creo que Tenía que aprovechar Para ir al ataque Es verdad Que todavía Gauss Tiene mucho que cerrar Y Podría plantearse Hacer una torre ahí Aunque parece Que va a cerrar Pronto esto O sea Más esto El scout Muere Ya solo queda uno Y posiblemente Moni no quiera Pelear más Problema de los garris Que hay águilas Muy incómodo Es verdad que el águila Tampoco mata mucho Los garris en feudal No te baja los números Enseguida Pero Si que aguanta Muchísimas flechas De garris Nota que le falta La armadura Y la pega en colina Ha pegado fuerte Mucho garris Ahora Moni Al final suben Prácticamente a la vez Tres aldanos Arriba Moni No tiene carretilla Solo tiene H y Collera Gauss Si que tiene carretilla No tiene collera Mercado Moni metió mercado Moni sin mercado Al final Tenía más comida Gauss hace un rato Pero Realmente granjas de Moni Ha Devuelto a la posición Uy Ahora se queda sin Scouts Moni Y guerrilleros Que obviamente Acabarían matando Los águilas Pero También se va a llevar Mucho rato Y Alguno va a caer Mucho rato Un par de disparos Ahí no Ahí no Se lo va a pillar Se lo va a pillar Bueno No Llega castillos Y ya castillos Ahora Gauss Dos cuarteles Mete Ballesteros Más dos Y todavía Sin meter más águilas Bueno Sin más águilas Muchas mejoras Pero Ya Limpia los garris Por su parte Imagino que Moni Pulginetes Triple establo Miedo El spam Esta civis Uy Uy ¿A dónde vas? Sin más dos Todavía Moni Ginete Que vive Pero No ha matado Ni un solo ballestero Uy Ginete muerto Tiene otra mitad de vida Ella le ha merecido La mejora ballestero Son pocos Son nueve Son nueve Bueno y triple establo Lo acabará limpiando Pero también es que hay un ginete ahí Muy tocado Y no ha metido el más Dos Uy Esa aldeana Que regalo Le pone nervioso a Moni Y por su parte Gauss Que sigue A un TC Tampoco parece que está sacando tanto de barbie Ahora mete el más dos Moni Y Gauss Se está yendo He visto monje Me gusta Me gustaría ver también algún lancero Me voy Pero me vas a pillar Me voy Pero me vas a pillar Unos 15 en total Más o menos Pudiese juntarse Y Juntar un poco el daño Con los águilas Viene el monje Y eso Los espanta Está produciendo Mucho más en general Gauss Que Moni La cola de producción Se está viendo todo el rato Moni parece que ahora Se quiere centrar en aldeanos Taller y monasterio Me gusta el monasterio Para guardar los monjes Y bueno El taller también Para los águilas Y también va a hacerlo bien Contra fallesteros Ahora se calma un poco la partida Ha dado sus tres TCs Moni con dos En aldeanos Tres arriba Moni Muy parecidos Carretilla Sigue sin tener Sigue metido Todas las mejores castillos De granjas y hacha Ahí va a rascar Ahí va a rascar Moni no lo ve No tiene balística Uy Son muchos jinetes Son muchos jinetes Se lo come Se lo come Y lo tiene perfectamente localizado No debería matar ninguno más Ese monje que Ni siquiera va a convertir Solo lo ha dado para ver lo que viene Y ahora Gauss Que se va a ir hacia la esquina O debería ir hacia la esquina Porque no De ahí no sales Esa falta de balística Hay que disparar Gauss No Por ahí no Por ahí no Bueno Se ha pegado el jinetes Más que otra cosa Uf Ahí ya se va Y venía la segunda oleada Pero ya Ni la mitad El score es que Por algún motivo Muy próximo Que Puesta explorar como un loco El otro Tiene más aldeanos Es verdad Es que el número de ejército Están muy parejos Y uno tiene jinetes Y el otro ballestero Ahora parece que Si le convierte Algún jinete De más Gauss Que sigue subiendo En score Esa pelea Gauss tiene que haber ido Por el jazapultaje Con los jinetes Ahora va con uno Con dos Uy Sigue perdiendo Jinetes Money Muchos jinetes Que mueren Joder Como pegan los ballesteros Y la score Es Gauss Que se dispara La baja toda la bola Está en 15 Y ahora está en 7 Bueno Tiene ballesteros Si no hubiese perdido Este grupo de aquí Atrás tan tontamente A ver Cómo estábamos ahora Y ahora ya sí Metiendo piquero Está prácticamente Cerrado por completo Y sus cuarteles Demasiado atrás Demasiado atrás Van a tardar muchos piqueros Sin llegar Son 6 cuarteles Para Gauss Parece que hay full Piquero ahora Posiblemente esperando Una respuesta De Money De full ejército Y full asedio Quizá veamos también Algún águila Bueno y sigue a dos teces Es un Solver y soblar A ver si lo ve esto Gauss Venir No da nada El más uno defensa Le va a abrir Le ha abierto Gracias Gracias amigo Al menos Han regresado A los aldeanos Aunque lo primero Que se encuentra Es un monje Que la va a convertir Y un piquero Ejército 12 para Money Uy le ha convertido A otro jinete Directo por la catapulta Y esos Jinetes Que Son 5 Jinetes No más Y que con Piquero y piquero Van a ir muriendo Yo creo ya Balística sí que la tiene Sí Muy buena Para la defensa De teces Tienes que estar atento A no perder El army No de hecho Está súper atento A convertir Esos Monjes Y encima Le convierte El jinete Correcto Al final te quedan Dos jinetes Y has perdido Todo el grupo Así que Muy buena Situación de partida Para Gauss Creo que Money Le ha penado El triple establo Para iniciar la defensa Más el más dos De defensa También El drux de Gauss Les retrasó un poquito En feudal Lo justo Para Llegar iguales a castillos Y pese a haber limpiado atrás Gauss ya había Subido antes la eco Y Y los Mayas Pueden sacar un montón De arqueros Ha metido un montón De cuarteles Y Los tiene todos parados Ahí se ha equivocado Gauss con tanto cuartel Pero vamos Que Buena situación Para Gauss Que podría dejar De hacer ejército Ahora mismo Y pensar en imperial Y eso es exactamente Lo que está haciendo Pensar en imperial Pensar en su castillo Tiene universidad Tiene monasterio Así que en escasos segundos La vamos a tener ahí Debería silenciar a ese monje Dicho y hecho Bueno, hay que Empieza tarde a picar piedra Esos lanzadores de hachas Uy, esos jinetes allá Traviesos Uy, que buena Gauss Muy atento Muy atento Gauss ¿Quién lo diría? Que Gauss Iba a estar Peleándole Y ganándole En este momento De partida El Arabia Y a Money Voy a esperar Y a esto Uy Esos cinco jinetes Algunos ya no se llevan Ahora sí Aunque no sé Si va a ser suficiente daño Bueno Algo rascan Sacar las catapultas Ahora sí Las ha sacado él Nada, nada No merece la pena No merece la pena Matar cuatro piqueros Por esto No merece la pena Y ya viene el castillo Y 50% Imperial Encima te he comierto El jinete Encima te he comierto El jinete Corregato Si quieres correr Tú ballesteros Yo jugaría menos Al Escondite con ellos En el sentido De izquierda Derecha Yo los dejaría aquí Esperaría A Imperial Si le abre ahí Bueno Hace cuarecer el TC Creo que en parte Amonil ha matado este wall Se ha quedado muy Metido en esta base En vez de haber hecho un wall Un poquito más grande Y ha tardado mucho En salir hacia afuera Meter ese tercer TC Ahora sí que le alcanzará Aldeanos Pero claro Le saca un 70% de pase Viendo ahí Tiene dos oros En este lateral Que tiene completamente Controlado Chaos Y las piedras Bastante expuestas Imperial Gauss Ballesta Y lanzapiedras Más tres Cuidado por favor Que no vemos Eso duele muchísimo Esto va a doler Uy Buena pedrada Tiene siendo un montón de ballestas Cuidado por favor No veo un carajo Imperial para Money No me gusta que no coja Lanzas Colina Pero bueno No pasa nada Guerrero de élite Más dos Y caballero Money Uy Vale Bueno A ver Le va a matar bastante Pero puede rápidamente Sacar piqueros Para protegerse Y tampoco Le duele tanto Que maten aldeanos Al Maya Ya son alabarderos Ahí está el primer alabardero Ya hay cuatro o cinco alabarderos Pronto podría limpiarlo Y el que está más rodeado Es Money Los grupos de diez Quince ballestas Son muy incómodos De quitar Hasta que tienes Un amable grupo de guerrís Guerrís Franco es malísimo Falta por lo menos El más tres Y creo que también El más tres de defensa Sí Faltan Todas las mejoras de imperial Los arqueros francos Falta química Que nota quizá En el daño Esos ballestas Sigue matando danos A sus caballeros Y ahora está ya por delante Money en aldeanos Aunque eso es algo Que va a durarle poco Sí Va a durarle muy poco Esa ventaja de aldeanos A Money GG GG Buena partida de Gauss Buena partida de Gauss Yo creo que Money también ha tenido sus Errores Sí No me ha gustado Ha hecho demasiado La ha hecho demasiado daño Con un Drus muy tonto Ha retrasado el cuartel Ha retrasado el establo Ha retrasado El explón de granjas Ha retrasado el pase a castillos Eso que las peleas Las ha ganado todas Con scouts en feudal Pero al final La ha forzado la arquería Y han pasado igual a castillos Que ahora sí El minuto 21 o así 22-40 40 Es muy importante El pase a castillos Siempre, siempre Define mucho Y han pasado dos a la vez 1-1 Completamente inesperado Que ganase Gauss en Arabia Voy a encender la luz Y sigo con la partida 3 Puede subir y bajar Con las flechas Pero no se puede Con el intro Bueno, que más Sencillamente se abuega el juego Maravilloso Papo culo Ah, pues ahora hay que cerrar El juego Un poquito brusco Pero es lo que hay Vamos a ir abriéndolo Está lanzándose el juego No es por el turno abierto A ver si es que comenta Se comenta Se comenta que se me ha cerrado Twitch La otra ventana que tenía abierta Ventana cerrada recién Ventana No recuerdo yo que hubiese cerrado la ventana Pero bueno Debe ser que leo al TF4 Y he cerrado la ventana del Firefox En vez de El juego Y sigue lanzándose el juego No es más rápido El mundo Pero ya está Ya está ahí Ese sonidito Tan familiar Ahí está Single player Load game Replace Vamos contra Money Partida 3 Ojos azules brillantes Y ya solo queda Team Islas No me gustaría tener que jugar un Decider Siendo Money Uy, que isla más fea Tío Que isla Que penacho más feo Que luego Estatísticamente Puede ser importante ¿No? Porque mientras hay una fila de doble puerto Y no te entra ahí ni Dios Bosques Todos aglomerados para Money En el resto de la isla 5 bosques Uno bastante grande Por su parte Gauss Una isla más normalita 6 bosques Uno tan grande como este de Money Pero Creo que sí podemos decir Que tiene más madera Money O sea Gauss, perdón Esperemos que no sea eso Lo que decida el ganador Vale, vale Tiene otro oro aquí Tiene otro aquí Importante aún así Todas las piedras Y casi todo el oro En esta mitad derecha De la isla de Gauss Un ataque desde este lado En tierra Podría obligarle a Gauss A tener que jugárselo Con un oro y una madera Por su parte Money Y tiene una situación parecida Aunque más difícil de atacar Tiene todo el oro Toda la piedra A la derecha Creo que me parece más justo Islas que Team Islas Pero estoy perfectamente Me parece igual de bien Que si juguéramos ¿Por qué? Porque en Islas normal Para el mapa Te da mucho más control Sobre el enemigo Y te ofrece los recursos extras En Team Islas Te da también control Pero si reísla Un poquito más grande No tienes No puedes atacar tantos recursos Y no tienes una isla extra De recursos Con oro, madera o piedra Bueno Las civis Portugués y vikingos Lo que comentamos antes De empezar la serie Esperable Money tradicional Cogiendo los jabalíes Cogiendo toda la vida Y Gauss por su parte Hace lo mismo Para meter los puertos Money delante A pecho descubierto Con vikingo Así que puede que juegue galeras No sé No tengo claro exactamente Que es mejor Si galera o brote En Islas O en Team Islas Porque como siempre Hablamos en este tipo de mapas De la movilidad De los barcos El cuánto puedes bailar Tus galeras Es verdad que si eres Un microner Una vez que tienes ya Tu grupo de 5, 6, 7 galeras Da igual Cuántos brotes tengas Que es Rentable De 100 A 1 Por otro lado Mucho más fácilmente Estirar el brote controlante Y ya está Pero Tienes que Poder arrinconar al enemigo Tres pescas Tres pescas Metiendo a la cuarta Ambos dos Subiendo con 25 Sube algo antes Money Es lógico Pero se puede hacer Al mismo tiempo Con nomás dos civis Es lógico Por ese plus Que le cuesta menos madera El puerto al vikingo Con cualquier civis del juego Uy, uy Que el juego Sin telar Amigos Sin telar Vale, vale Pues ahí Fuerte money Se empujó a ciervos Sí Uy, que ciervos más feos Parece que se empujó uno Pero solo por el rollo De tener que esquivar Este bosque Entiendo Que le haya molestado Sin telar Vale Vale, ok Parece que si tiene Va a pensar al menos Vamos ahí Y clásico Money Triple puerto Directamente En feudal Que está metiendo El segundo Ahora A priori Cabe pensar Que money Pueda tener Una pequeña ventaja inicial Claro ¿Qué te esperas Del vikingo? ¿Va a jugarme galeras O va a irse a castillos? Si juega galeras Tengo que meter presión Si juega Vikingo También Intentar pasar Lo antes posible Con el Portugués Luego tiene alguna ventaja Ahora mismo No me acuerdo exactamente Qué ventajas tiene El Portugués En agua Cuesta menos oro Vale Tiene más vida A los barcos Así de base Luego tiene las mejores únicas Y por supuesto La unidad única Y las mejores únicas Sí Tercer puesto Y también va a jugar A galeras Caos Interesante A mi crear Uy La he equivocado La he equivocado Hasta luego money Una galera A cada lado Amigos Una galera A cada lado Tengo con una Y me muevo con dos Ahora salgo aquí Por tres Sigue dando toda la vuelta Ahora me creamos aquí Va a ser importante Quien sube primero La herrería He oído una herrería Por parte de Gauss Sí Y está metiendo la flecha Money quiere meter el telar Te voy a enseñar Que dado Gauss Así seguro Herrería de money Todavía no Todavía no Aunque fijaros Dominio en agua Todavía al vikingo Claro Tenía estas dos galeras Y estas seis Son ocho Y mientras tanto Gauss solo tenía cinco No le está dando Para producir De los tres puertos Sí le está dando A money Que es vikingo Se estrella un poquito Ahí Gauss No aprovecha El más uno de alcance Primera baja para Gauss Voy a seguir sin flecha A money Vamos a ver si la tiene Uy segunda baja para Gauss Se empieza bien Gauss Ahí ¿A dónde vas hijo mío? Otra pasada frenada Se la lleva a money No No Vamos a llevar la baja a money Retiro la galera Que no es Ahora dispara una Concentra el disparo en esta 3-0 Le está dando bastante fuerte Gauss Ahí pierde una Pierde otro 3-2 4-2 5-2 Uy Aquí última fila Y bueno otro 5-4 Me ha saltado una yo La pesca esa 6-5 Muy parejo Aunque yo creo que a todo esto Le beneficia a money Que es El que le cuestan menos Dos granjas Una granja Tres por aquí Seis por aquí Bueno el pick 11 Un poquito esta micro 7-5 Le está ganando Gauss Ahí la pelea De barcos Le pego la pesca Esa Uy Casi se le va Casi igual 8-5 Contando una pesca Y creo que está Sí, sí, sí Está migrando la mejor Gauss Es verdad que le está sacando Más números Para atajar el vikingo Pero 11-7 Uy Errorio creo que Gauss A ver Le mata la pesca Está bien Money tiene que ir Comprada como una bestia Sí Fijaros que ha vendido la piedra Sí, sí, sí Money ha vendido como una bestia Y eso es lo que Gauss también está para subir Pero yo creo que podía Pelearle el agua Yo creo que podía pelearle el agua Él estaba migrando muy bien Y podía haber seguido peleando Las carreras Y hacer es nuevo en este mapa Es muy importante Hay tres tocadas por lo menos Hay solo una o dos quizá Le está intentando encerrar Pero claro En realidad tiene más Money Números 14-12 A favor de Money Gauss mantiene cuatro pescas Con vida Money ninguna Pasando con 20% de pase de diferencia Creo que con el Intercambio de golpes Que están dándose Debería intentar Gauss pelear Creo que sí Le está sacando Es verdad que tiene cuatro pescas Matadas Uy Vale Vale, vale, vale 12-15 Sí Sí, sí, sí Ahora intento pasarle Un par de ranos por ahí Los barcos tienen más vida En Chrome Y cuestan menos oro Y luego en castillos Tienes la unidad única Que Es Pega como en Como un escorpión Hacia los atrás Viene muy bien contra el barco vikingo Y las mejoras únicas Hay una que te Da más armón a los barcos La otra La misma Sí, es la de Las unidades de pólvora Tienen balística Y luego por supuesto La feitoría En posimperial Y tiene un árbol tecnológico De mar Creo que Que de completo Bueno En realidad falta El Fistfire Y el No sé cómo se llama La mejora que te abarra El precio de los barcos Ahí mete la Castillos La flecha La mejora de barco Metiéndolo bien En el puerto más atrás Instant University Seis aldeanos arriba Gauss Seis aldeanos arriba Gauss Money ha forzado mucho El pase a castillos Sí, sí Evidentemente Esa son No es un bonus De la rehostia Pero es diferencia Entra antes la mejora De Money Digo de Gauss Perdón Un poquito Money Quizá veamos ahora También Carenado Que es la mejora Que da un plus De armadura Y ya está sacando Carracas uno Mientras que Money No saca todavía Barco dragón Vemos ahí como Money Pasa los barcos Prolateral Clásico esto Y sin balística Fallan un montón De flechas La carraca Pega menos Pero pega más A los de atrás Así que te recupera El daño Esta pelea En Empire Con el Modeste De ver las cosas Se vería mucho mejor Le está mareando Muchísimo con los barcos Money Tiene que hacer Focus Fire Gauss Y es que esta pelea Le está machacando Money A Gauss No le conviene Pelear tan disperso A Gauss Le conviene Que se concentre El máximo posible Y yo creo Que de haber Pegado los dos Por igual Ya está a favor De Gauss Balística Todavía no No la está metiendo Así salen a los Money Yo que estoy seguro Que tiene balística No la tiene tampoco Pues entonces Gauss También podría Intentar aprovechar Hacer ese movimiento Lateral Runners Como queráis llamarlo Para atraer el disparo Y Hay que fallar Todas las flechas Tiene que empezar A morir Los de oro No sé que cuesta Una carraca de estas Una carabela Uy Empieza a sumar números Money 24 contra 14 Tres puertos Contra 4 Eso lleva ahí Parados un buen rato Esto No me gusta No me gusta Para Gauss No me gusta Por algún motivo Se repliega Money Y ahí Concentra bien Disparo Le va a dar bien Si tiene balística Le puede estar dando bien ahí Números Que tiene mucho más número Money No se ve Pero tiene más número Money Tiene bastante encerrado Creo que Gauss Debería replegarse Aquí atrás Y aprovechar algo Que no sabe que tiene Que es más eco Es verdad que Money Tiene las dos mejoras De carretilla Gauss no tiene ninguna Por su parte de eco Money solo tiene El hacha de feudal Empieza Money A lanzar barcos Contra el otro lado Quiere jugar full carabelas ¿He puesto una carabela? No me lo sé Tenemos sneaky Carabela, 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 carabela 90-34 Pues más cara que la galera Mucha diferencia de army Casi el doble Un puerto aquí al frente solo No me gusta Creo que hay que intentar juntar atrás Como lo está haciendo ahora Y acumular Uy buena pillada Y de Money Viendo con cuatro barquitos Por detrás No son tanta fantasía Las carabelas Como para remontarte esto Está claro que pegan ¿Tiene balística? No Sí, sí la ha metido Money Sí Lo he dicho Carabela funciona Pero no tan bien Demolition ship No voy a llenar Uy No No llega Está perdiendo ahora Mucha unidad de suelta Los aldeanos Partida que se pone de cara Para El señor Money Money que deja de hacer barcos Está metiendo alguna pesca Me gusta Quisiera yo ver más pescas Tres TC's para el señor Gauss Dos para Money Aunque tiene más aldeanos Money Subiendo imperial Al Money Y podríamos ver en cualquier momento Algún tipo de landeo Está empezando a picar piedra Quizá espera tener para el castillo Y ya meterle el castillo En esa Playa A salvo que se ha creado Sneak attack De Gauss Buscando Ya refuerzos tal vez Está haciéndose de nuevo Un poquito fuerte Gauss en agua En el pase imperial de Money Pero Muy alejado de De los números de Money Imperial Es que afuera Uy Te has metido muy al fondo amigo Te has metido muy al fondo Y de nuevo Y de nuevo te han bajado a 10 Money Siguen por encima de 40 De 5 aldeanos Ya está cerca Money De ese Rango de 105 115 que quieres tener Con Vikingos Y 90 barcos 90-80 barcos Parece una exageración Pero no Esos números Los que se llevaban Al final No mueren tantas unidades En este tipo de mapas Y solo se cogen dos recursos Así que te ahorras O sea ya Ya Money le van a suelar la comida Tiene 24 tíos sin comida Ah vale Están mejorando Va a hacer infantería Le va a landear Ahí están los aldeanos Landeando Va a ser el push definitivo Cuartel y cuartel Vale Vale Bueno en tierra Metiendo Imperial Gauss Imagino yo Que cuando vea Empiezan a ser unidades Si que los ve Los cuarteles No hay reacción todavía Landeo de Gauss No te va a funcionar amigo Te tienen pillado Bueno y sigue sin sacar lanzapiedras Pero te va a sacar ventaja De esto seguro 85 de pop A 160 Empiezan a llegar mandobles Vale Mete contra el cuartel Vamos a castillo Mete contra castillo Ahora Money Ofensiva por aquí En tierra parada Y GG 1-2 Pues ha ganado precisamente Gauss El mapa que no me esperaba En Arabia Money ha ganado Mapas así En los convencionales Aunque tibiestas por supuesto Esto es un mapa Muy común No así Hamburger Muy bien Empezó bastante fuerte Gauss en esta partida Pero yo creo que Se equivocó en castillos Y se vio muy superado Por los números De Money Esas peleas sin celos En castillos De las ranas Le han venido muy bien A Money Ponemos el score 1-2 Y en un minuto Y en un minuto C Hospital Y en un minuto provisions